Cuando miras atrás Para la única ciudad Que ha avanzado cuenta Lo que más te duele No volver atrás Se mirar no salga No hay vida en la ofensia No hay vida en la ofensia Cuando el esfuerzo sea Cuando el esfuerzo sea Tu única amistad Y que tu vida no esté Y que tu vida no esté En el alma y más fría Se ha avanzado cuenta Lo que más te duele No volver atrás Se mirar no salga Me dirá inocenciado la realidad Cuando la noche es desesperado En la calle siempre Por tu mente podría decir Verás que no hay nada nuevo Cuando miras atrás Cuando miras atrás Y no te queda nada Es solo paranoia Es solo paranoia Para la única ciudad Te ha avanzado cuenta Lo que más te duele No volver atrás Se mirar no salga Lo que más te duele No volver atrás Se mirar no salga No volver atrás Se mirar no salga No volver atrás Se mirar no salga Y no te queda nada Y nada No te queda No te queda Nada No te queda Nada Nada ¡Nada, nada, 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 nada!